¿Usted sabe qué es Federación Sinológica Argentina? ¿Sabe que Federación Sinológica Argentina trabaja en pro de la tenencia responsable y en el cuidado de la vida, el máximo de los bienes que tenemos? No importa si ladra o si habla, después de los consejos vamos a hablar con las más altas autoridades y le vamos a contar todo lo que significa Federación Sinológica Argentina en el rol de la tenencia responsable. Amar a tu perro es elegir un único alimento para todas las etapas de su vida. Cume es el primer alimento super premium holístico desarrollado íntegramente en Argentina. No les des de comer a tu perro solamente. Alimentalo con Cume, la elección de los que eligen. Los que entienden de calidad, saben dónde encontrarla. Cume.com.ar Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces, mantener el agua limpia y renovada, colocar plantas en el acuario o ambas cosas? La gran pregunta que motiva este programa era, ¿qué se está haciendo en la Argentina por la tenencia responsable? ¿Y qué es tenencia responsable? Y una de las entidades que está trabajando fuertemente en el tema es Federación Cinológica Argentina. Federación Cinológica Argentina no la relaciona con la exposición de perros, la relaciona con el perro de raza, pero está trabajando por el perro y por eso traje a su presidente. Miguel Ángel Martínez, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Tengo razón en lo que digo? Tengo mucha razón, gracias por invitarme. No solamente es exposición de perros, estructura y belleza. Hay infinidad de actividades dentro de la Federación Cinológica Argentina que tal vez la gente desconozca, pero acercándose a la Federación pueden intervenir en muchísimas estas opciones que se tiene de la sinofilia. La sinofilia no es solamente una exposición de estructura y belleza, ya que el perro tiene condiciones zootécnicas que fueron creadas para mejorar las razas, hacen falta pruebas de campo, aptitudes, sociabilización y todo ese tipo de cosas que hacen a que el animal, nuestros perros, nuestras mascotas, estén más integrados con nosotros. ¿Has visto en el mundo un cambio, también en la Argentina, de la actitud hacia el perro en términos generales? Yo creo que hay un cambio fundamental, hay un cambio de un respeto mutuo entre la mascota que tienen y ellos. Ya la gente que llama cuando uno tiene cría y quiere un perro, ya los primeros que preguntan, ¿tiene pedi? Es de tal raza, o sea, quieren tener una raza definida. Y aparte de eso, quieren tener un perro que les sirva, no solamente la primera función que quiere un perro es tener cariño hacia el amo, sino de ser un compañero mutuo, un compañero de la familia. Hoy hay una conjunción muy grande de respeto hacia el animal que no había hace años atrás. Si tengo ganas de tener un perro, por eso a veces me hace ruido cuando la gente dice solamente adopte. Yo digo, adoptar un perro sin raza es maravilloso. Pero la otra persona que quiere tener determinado perro, tiene la principal condición, tiene ganas. Y uno no puede quitarlo del criterio. Lo que sí hay que controlar es que ese perro se ha criado en la mejor condición, se ha cuidado en la mejor condición, y por eso existen estas entidades como Federación Cineológica Argentina que velan porque se cumplan este tipo de normas, porque el animal sea adecuadamente cuidado y porque realmente la tenencia responsable, y esto que decís vos, el perro no más en el fondo, el perro como compañero de vida, el perro como verdaderamente aquel contrato dijo alguna vez, si me cuidás de noche, yo te voy a dar de comer de día, y el perro le dijo, dale, te cuido de noche, dame de comer de día, y hace 18.000 años que venimos acá. ¿Qué venimos así? Seguimos después de los consejos, hablando con Miguel Ángel Martínez, presidente de Federación Cineológica Argentina, la que rige los registros genealógicos de la República Argentina. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, es otro producto de Laboratorio Jambier. Estamos hablando con Miguel Ángel Martínez, expresidente de la Federación Cineológica Argentina. ¿Dónde queda la Federación Cineológica Argentina? Acá, muy cerca a la calle Moreno, 1325. Moreno, 1325. Moreno, en Santiago de Janeiro. 43830031. Viajás mucho por el mundo, ¿no? Viajo muchísimo. Viajo al mundo. Bueno, me decías recién, ¿26.000 perros en Italia? Sí. ¿No te parece, Miguel, que son pocos? Hay mucho más de 26.000 perros en toda Italia. ¿De qué me estabas hablando? Yo lo que te estoy hablando es que hay 26.000 perros en una sola exposición. ¿26.000 perros? Ya hay 26.000 perros escritos que se va a ampliar esa cifra. ¿Cuál es esa exposición? La exposición es el 10, 11 y 12 de junio, en Milano. ¿Cómo se organiza para 26.000 perros todos juntos? Yo me quedé sorprendido cuando en París, que tuve la suerte de juzgarla también en la exposición, jugué el vestigio en París con 38.000 perros. Es el mejor de toda la exposición. ¿38.000 perros? 38.000 perros en París. ¿Qué es juzgar un perro de exposición? Hay un estándar cada raza. ¿Es el perro imaginario? No, es una raza que marca los parámetros morfológicos que tiene que tener un perro. En el morfológico hablamos cómo tiene que ser su cabeza, cómo tiene que ser su pelaje, su hueso, sus angulaciones, la dentadura, el color de ojos. Está bien, pero ese es el aspecto, cuál sería la estructura y belleza. Ahora, vos también me contaste recién, fuera de cámara, que había habido pruebas en otro tipo de exposiciones, en otro tipo de eventos, de Dogos y su temperamento. ¿Se puede juzgar? Se hace y es muy importante. Por ejemplo, la raza Dogos es una raza que lamentablemente tiene cierta mala fama, mala prensa y no es así. A mí he juzgado exposiciones de 200 Dogos, especializadas de 200 Dogos, las mundiales de 200 Dogos y jamás me he mordido un Dogo. Jamás me he mordido un Dogo. Miguel Ángel Martínez, presidente de Federación Cinológica Argentina. Ha andado por todo el mundo. Ahora te está yendo ya pronto a México. No voy a México y a Madrid. Y a Madrid a juzgar. Anda por el mundo llevando la bandera de los perros argentinos. ¿Usted lo sabía? Vio que siempre se aprende algo. Vamos a los consejos. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. No, 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 gracias a ustedes. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Y llegó el momento de que usted abra su casa y abra su corazón. Cambie el destino de alguno de los animales que aparecen en pantalla. Llame a estos números y genere una adopción responsable. ¿Qué significa una adopción responsable? Entender que ese animal, por los próximos 10, 12, 14, 15 años de su vida, va a ser su compañero. Y usted, el que tiene que satisfacer sus necesidades de alimento, de agua, de cobijo y sobre todo de salud y amor, él le va a devolver con toda la gratitud. Abra su casa, abre su corazón y cambie el destino de alguno de los animales que aparecen en pantalla, llamando a los números sobreimpresos y haciendo y generando una adopción responsable. Hágame caso. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces? Es mantener el agua limpia y renovada, colocar plantas en el acuario o ambas cosas. Para evitar enfermedades en el acuario, se debe mantener estable su ecosistema y para eso, el agua debe estar limpia y renovada y se deben agregar plantas en la pecera. Nos vamos. Gracias por estar allí, por escribirnos, por llamarnos y entrar a nuestra página web para satisfacer todas sus dudas, inquietudes y consultas. Allí, la respuesta a sus consultas. www.drromero.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook y gracias por portarse bien y ser cada día más animales. ¡Gracias! ¡Gracias!